curiosidades enigmas y misterios en la clavícula del diablo inevitablemente nuestra vida en este planeta llegará a su fin el interrogante de cómo será el fin del mundo es uno de los pensamientos más espeluznantes que rodean nuestra mente alguna vez te preguntaste cuál sería la última selfie antes del fin del mundo un laboratorio de investigación independiente mediante una herramienta de inteligencia artificial llamada mid journey creó imágenes del fin del mundo los resultados fueron perturbadores en estas imágenes podían verse ciudades en llamas armas de destrucción masivas y rostros putrefactos por ahora mid journey está en fase beta y cualquier usuario puede pedir imágenes a través de discos y una descripción en inglés de lo que quieren ver el resultado serán cuatro imágenes en 60 segundos en las fotos generadas se puede ver un escenario catastrófico para el futuro de la humanidad en donde no se augura un futuro próspero para la raza humana este programa fue desarrollado por la empresa open all y es una versión actualizada de daily que fue lanzado en enero del año 2021 la versión original fabricaba imágenes con menos detalles y tenía algunos problemas para interpretar algunos conceptos y estereotipos sociales se rumorea que hay hasta un millón de personas en su lista de espera y que esta aplicación funciona mediante el uso de créditos comprados o una cantidad limitada de créditos gratuitos cada mes si te gusta el contenido del canal te podés suscribir y activar la campanita para enterarte cuando subo un nuevo vídeo muchas gracias por ver este contenido y nos encontramos en el próximo vídeo